Hola amigos, soy Javito y esta semana voy a dar unos postillos para que logreis aumentar tu masa muscular y no crees ser un Conan el bárbaro. Lo primero que tienes que hacer es comer como un animal. Nada más levantarte por la mañana, inflate a carbohidratos, es decir, cómete entre unos 10 y 15 bollicados. Lo mejor es también comer que la tecatina que tiene dentro, ¿sabes? Calorías extras. Seguidamente, las proteínas no pueden faltar nunca en una dieta para construir músculo, pues ellas son las encargadas de crear músculo a saco. Coge tu arco y tu flecha, sigues en etopía, claro, y sal a buscar pollos en la selva. Si te hagas alguno, a Dios a ver, pues serás el primero en conseguirlo, tronco. Es que no gastas ninguno, que es lo más probable, con las bollas. No seas tacayo y gastas del dinero. Aquí en mi barrio por 9 euros ya te los dan asados, y con patatas y todo. Están tremendos. No descuides las horas de descanso. Es más, los lunes no vayas a trabajar, y duerme una media de 12 horas diarias. O más. A tu jefe dile que las objetos te tienen machacado perdido. Seguro que te comprende. Fiera. Es importante, manténerte motivado. Mira siempre que puedas la película, la de los 4 o 5. El rima con por el culo te la... Verla 4 o 5 meses al día va muy bien. Tener una comida cada 20 minutos, es decir, unas 10-15 diarias. Es decir, come todo el puñetero día. Salte de tu casa siempre con una mochila llena de barritas energéticas, mollicaos, magdalenas, pollos alas... A ver si me entiendes. Y 5 litros de agua, por lo menos. Lo mejor es que salgas también con un amigo. Así podrá llevarte la mochila. No te salte ningún entrenamiento. Debe ser tu principal objetivo, ser constante. Lo mejor es que te compres una tienda de campaña e ibas en el gimnasio. Así, lo primero que veas cada mañana, nada más abrir los ojos, será el press de banca. Salte a sobre ir a que unas 200 repeticiones. No te recomiendo que hagas más. Pues quemarías mucho músculo y perderías todo lo ganado hasta ahora, con lo que he mostrado noche. Eso sí, cuando venga el monitor, sal corriendo de allí. No te vayas a hostiar, seguro. Por ocupa. La cosa está muy mala. El objetivo es ganar masa muscular. Y lo mejor es no practicar sexo ninguno. Tus pelotas operarán como el cabaño de un... No sé, unas pelotas de... Pues, al no va a jugar, parecerá la de un león. Vacilará bastante en las luchas de... Ya sí. Pues nada, amigo. Ya sabes. Come como un cerdo. Entrena bastante. No practiques nada de sexo. Y lo más importante, los lunes nunca vayas a currar. Para respetar los periodos de descanso. Ante cualquier duda, recuerda siempre la más de duda. A ninguno. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.